Muy buenas tardes, ya son las seis con cuatro minutos de este viernes veintiséis de octubre del dos mil dieciocho. Se nos fue, se nos fue el décimo mes, el de las lunas más bellas del año. Gracias, como siempre, por su preferencia. A nombre del titular de este espacio, Enrique Tusein, su servidora Elsa Arenas, le invita a que me acompañe, nos acompaña todo el equipo de zona tres de esta tercera emisión a concluir este día, esta semana laboral, con la información más relevante de las últimas horas. Hay mucho que comentarle y, por supuesto, mucho más que agradecerle si usted nos hace el favor de enviarnos sus comentarios, sus preguntas al treinta y tres dieciocho ochenta siete seis cuarenta y uno, treinta y tres dieciocho ochenta, siete seis cuarenta y uno, es la línea directa del WhatsApp, que con gusto aquí desde cabina le damos voz a todos sus mensajes, como uno que quiero adelantarles a todos nuestros radioescuchas, porque desde muy temprano, a las cinco con quince minutos, José Manuel nos informó de un accidente en carretera Morelia, a la altura de Las Cuatas, en dirección hacia Guadalajara. Un tráiler y un Thornton están bloqueando todos los carriles y no hay paso, por lo que, pues, hay que tomar rutas alternas o evitar este punto. Muchas gracias, José Manuel, por informarnos. Y también agradezco al equipo que hace posible esta emisión. Está en la producción Laura Mora, en la redacción está Dulce Rodríguez, en cabina, pues, encargado de los controles técnicos, Erick Magaña. Y, pues, saludos también a todos los que nos escuchan a través de las estaciones hermanas de Fiesta Mexicana, en Tamazula de Gordiano y Autlán de la Grana. Iniciamos. Zona 3, el resumen. Luego de que fuera publicada en el periódico oficial del estado de Jalisco la tarifa de nueve cincuenta, nueve pesos con cincuenta centavos a los corredores que ya están bajo el modelo de ruta empresa, el director del transporte público de la Secretaría de Movilidad, Gustavo Flores, afirmó que este aumento no surte efecto de manera inmediata hasta que se cumpla con lo establecido por el gobernador. El expresidente del Comité Directivo del PRI en Jalisco y actual diputado por la vía plurinominal Héctor Pizano mencionó que aún no ha presentado su renuncia al partido y que no contempla hacerlo, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el caso de impugnación que fue promovido en su contra para que se le retire la curul. La integrante del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, Cecilia Díaz Romo, aseguró que aunque no se le dará autonomía a la fiscalía como se quería, dijo que hay un avance y celebra que se haya incluido al Comité de Participación Social en la evaluación de los perfiles de la terna del gobernador electo para el próximo fiscal general. La Plataforma Digital para el Registro del Transporte Público, en el que trabaja la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con sede en Occidente, la Canieti, otorgará mayor eficacia y transparencia al registrar la información de los camiones y taxis, así lo mencionó su presidente Isaac Ávila, quien agregó que el proyecto apenas está en etapas de prueba. De acuerdo a los resultados de la consulta ciudadana que se realizará para crear un Consejo Regulador de la Leche, se prevé que sea presentada una iniciativa en el Congreso del Estado para lograr este cometido, así lo informó el presidente de la Alianza Agroalimentaria, Roberto de Alba. Zona Nacional El presidente Enrique Peña Nieto anunció el plan Estás en tu Casa, con el que los migrantes centroamericanos que se encuentran en el país puedan recibir atención médica, obtener empleo temporal y llevar a sus hijos a la escuela. Una segunda caravana de migrantes integrada por al menos 200 centroamericanos ingresó este mediodía a México, tras cruzar en los últimos días por el río Suchiate. Los integrantes que portan banderas de Honduras y El Salvador se dirigen a Tapachula, Chiapas, para hacer una primera escala. Se prevé que este grupo siga la misma ruta que el otro contingente. Ante las fallas que se registraron en lo que va de la consulta ciudadana por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador aceptó que reconoció que existen errores porque es un ejercicio que no costó miles de millones de pesos. Sin embargo, garantizó que no se alterarán los resultados y él aceptará lo que decida la gente. La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Claudia Ruiz Macío, tomará protesta este viernes a la dirigencia de ese instituto político en el estado de Tamaulipas. Zona Internacional El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes en Twitter a esta red social de haberle quitado seguidores y sugirió que esto pueda deberse a motivos políticos. Agentes de la policía del estado de Florida identificaron al primer sospechoso de enviar los artefactos explosivos a distintas personalidades de la vida pública de Estados Unidos. Se trata de César Sojak Jr., de 56 años de edad, quien es sospechoso de mandar un paquete con explosivos a miembros del Partido Demócrata, así como al actor Robert De Niro. Bajo el sol plomiso que cae sobre Brasilia a dos días de la segunda ronda de las elecciones, Andrea Diana Da Costa no deja de vender camisetas con el rostro estampado de Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas para ser el próximo presidente de este país, y calificado de mito por sus seguidores, incluso antes de ser investido como el nuevo jefe de estado. Zona financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este jueves en 0.69% a la alza, con 46 mil 275 unidades, el dólar se cotiza a la compra en 18 pesos, cerrado, 18 pesos, a la venta 19 pesos con 65 centavos, el euro se cotiza a la compra en 22 pesos 7 centavos y a la venta en 22.08. Finestra presentó